Salgo a buscar los sueños Queda mucha tinta por escribir Canciones mil versos más Y esta es mi oportunidad Habrá que caminar un día mejor Hoy ya termina un día mejor Habrá que caminar un día mejor Hoy ya empieza un día mejor Salgo a buscar los sueños Queda mucha tinta por escribir Canciones mil versos más Y esta es mi oportunidad Habrá que caminar un día mejor Hoy ya termina un día mejor Habrá que caminar un día mejor Hoy ya termina un día mejor Habrá que caminar un día mejor Hoy ya termina un día mejor Habrá que caminar un sueño mejor Hoy ya termina un día mejor Salgo a buscar los sueños